Por fin vimos el primer tráiler de The Batman de Matt Reeves durante el DC FanDome el sábado 22 de agosto del 2020. El tráiler de The Batman presenta un montón de preguntas, pero no muchas respuestas. Aún así, hay algunos detalles sutiles que tal vez pasaron desapercibidos. Cuando vemos al comisionado Gordon y a Batman investigar un asesinato, la escena está llena de recortes de periódicos. Un titular en particular dice, Drogas de Maroni incautadas. Aunque no se destaca entre los villanos de El Caballero de la Noche, el jefe de la mafia Sal Maroni ha sido parte del universo de Batman desde su primera aparición en 1942. Su logro más distintivo, salpicar al fiscal de distrito Harvey Dent con el ácido que lo transformaría en dos caras. El personaje ha aparecido unas cuantas veces en la pantalla, Dennis Paladino lo interpretó en Batman Eternamente, y El Caballero de la Noche vio a Eric Roberts interpretando a Maroni como una figura clave en la caída de Dent. En la pantalla chica, David Sayas apareció como Maroni en ocho episodios de Gotham. Aún no sabemos si el propio Sal Maroni tiene un papel en la historia de The Batman, pero su frecuente rival, Carmine Falcone, será interpretado en la película por John Turturro. Al final del tráiler, el público recibe un código numérico, signo de interrogación 0, signo de interrogación 1. Reemplacen los signos de interrogación por un par de números 2 y obtendrán 2021. Esa es la fecha de estreno de The Batman el 1 de octubre del 2021, pero también es una referencia al villano principal de la película, El Acertijo. Aunque El Acertijo sólo aparece brevemente en el tráiler, sabemos que será interpretado por Paul Dano, y es evidente que se pasará la película atormentando psicológicamente a nuestro héroe. Más allá de la referencia a Maroni y de la aparición de El Acertijo, el tráiler no tiene muchos otros easter eggs ni referencias importantes. Dicho esto, hubo algunos momentos que llamaron mucho la atención, que podrían o no ser significativos. En primer lugar, Batman diciendo, ¿Soy la venganza? Podría ser una referencia a Batman la serie animada. Tal vez la cita completa de la película también incluya algo parecido. También hay una toma de recortes de periódico con la palabra mentiras pintada sobre ellos. Esos recortes son de historias sobre el alcalde de Ciudad Gótica, Don Mitchell Jr., que hizo historia al ganar un tercer mandato como alcalde. En la película, Jamie Lawson retrata a una candidata a la alcaldía de Ciudad Gótica llamada Bella Real. ¿Es su apellido una indirecta no muy sutil de que ella es real y Mitchell Jr. era un farsante? Y además, ¿quién es Don Mitchell Jr.? La única asociación de este nombre con el universo de Batman que pudimos encontrar es Donald O. Mitchell, un ingeniero de sonido que fue nominado a un premio de la Academia en 1995 por su trabajo en Batman Eternamente. Además, en la escena en la que un grupo de hombres con cara pintada se enfrentan a Batman, se puede ver a un joven cuya cara está solo medio pintada. Se destaca entre los demás que tienen toda la cara cubierta de pintura blanca y negra con varios diseños. ¿Será que la inclusión de este muchacho es una referencia a dos caras? Finalmente está el hombre misterioso que aparece en dos ocasiones. En una escena, simplemente mira fijamente a la cara de forma amenazante, y en la otra está al volante de un coche que está siendo perseguido. El personaje no se parece a nadie de la lista de personajes, pero lo más probable es que sea Oswald Oz Kabupot, alias Pingüino, interpretado por Colin Farrell. Es una gran suposición, y tal vez estemos equivocados, pero bueno, a lo mejor. Lamentablemente, será una espera bastante larga hasta que se resuelvan todas las incógnitas. The Batman llegará a los cines el 1 de octubre del 2021. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre futuras películas de cómics vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias.